Aló, aló, aló Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Este ha sido mi destino por vivir una ilusión Mi sueño se terminó cuando ella apareció Yo era tan feliz con él que ahora me pregunto ¿Cómo vivo con este amor? Si el camino que voy a andar tiene rosas y tiene espina Lastima mi alma Mariposa que no voló Una flor que se marquitó Y eso soy por culpa del hombre que me engañó Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Este ha sido mi destino por vivir una ilusión ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!